Este gran líder, chiquitita El saber que tú volverías conmigo El saber que tienes un nuevo abrigo Se va muriendo mi alma Va creciendo este vacío en mí Que no llenó con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir Del que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo iré Y tú Ni te acuerdas de mí Y es que Desde que tú te fuiste Se va muriendo mi alma Chiquitita Por pensar que tú volverías conmigo Y al saber que tienes un nuevo abrigo Así se va muriendo mi alma Y va creciendo este vacío en mí Que no lleno con nada Porque la vida no me dice nada Porque tengo temor a las miradas Así se va muriendo mi alma Se va nublando cada día más El cielo de mi esperanza Es tu amor El que no me deja vivir El que no puedo resistir Pues muy adentro se quedó Como una luz que nunca se apagó Como la noche eterna Que nunca amaneció Olvidar ¿Cómo es posible olvidar? La única vez que supe amar Y ahora tengo que renunciar A lo más bello que jamás sentí Pero ahora solo iré Y tú Ni te acuerdas de mí Pero solo iré Y tú Ni te acuerdas de mí Tu vida Porque se escucha el aplauso El aplauso para su majestad